¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si, como está pasando en otros lugares del vecindario, el ejército debería ocuparse o ayudar a trabajar la seguridad pública interna del país. Presentamos el tema de hoy con este informe. El departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que en Uruguay los traficantes extranjeros tienen ventajas al existir una frontera porosa con Argentina y Brasil. La norma aprobada, de cinco artículos, habilita a los efectivos militares a detener infraganti a personas que estén cometiendo delitos y a controlar vehículos. También podrán pedir la identificación a personas aun cuando no haya un procedimiento judicial en curso. El objetivo de la nueva ley es que el ejército cumpla actividad de vigilancia y apoyo a los organismos competentes en la frontera, como los ministerios del interior y de ganadería y la dirección nacional de aduanas. Se trata de un Estado único tener las posibilidades de complementariedad en determinado tipo de tareas, que son las de vigilancia y apoyo a este tipo de tareas. La ley establece ciertas acciones, establece un ámbito de actuación de 20 kilómetros, pero dejando expresamente fuera de ellos los centros poblados. Hemos sido sumamente cuidadosos en así determinarlo. La operación y la operativa de estas actuaciones va a ser a través de la reglamentación que el Poder Ejecutivo determine para cada circunstancia. No va a ser una zona militar, no será una zona militar, será una zona donde aleatoriamente se actuará y de acuerdo a un determinado plan de actuación. Cuando se actúa, por ejemplo, en apoyo al Ministerio del Interior para ciertas zonas donde puedan estar más desprotegidas en algunas circunstancias, o cuando se actúa con el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, integrando los equipos de barreras fitosanitarias. El año pasado, el ministro Bonomi comentó su disposición a que los militares cumplan tareas puntuales, como la de cuidar las embajadas, lo que a su vez permitiría liberar de esa función a policías y reforzar el patrullaje. Eso no se concretó y continúan siendo policías los que vigilan las sedes diplomáticas, aunque los militares sí tienen a su cargo la custodia perimetral de las cárceles. Ante el aumento de hurtos y rapiñas, diferentes voces se han alzado pidiendo que el ejército salga a las calles. Con diferentes matices, la idea ha estado presente en la última década. El senador Larrañaga del Partido Nacional propuso durante la campaña electoral del año 2009 la creación de una Guardia Nacional y ha reiterado la idea de que se capacite a militares para que cumplan funciones desimilares a las que se realizan en las misiones de paz de Naciones Unidas. Recientemente, la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, reclamó la participación del ejército para enfrentar las disputas entre bandas de narcotraficantes que se registraron en el departamento. El debate es sobre las potestades del ejército para realizar tareas policiales y también sobre su capacidad de hacerlo. El jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, dijo que esto implicará realizar cambios en la formación de los militares, ya que tienen una capacitación diferente, armas diferentes, todo su concepto es diferente y se van a presentar conflictos. Bueno, está presentado en todas las líneas generales de ese tema y el momento en que está ahora. Vamos a recibir en el próximo bloque al licenciado Rolando Arbezún, que es docente e investigador de la Facultad de Psicología, miembro del equipo de investigación del programa regional de Fuerzas Armadas y Sociedad del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Va a ser nuestro primer invitado y después tendremos una mesa de debate. Exacto, y desde ya pueden enviar las participaciones que quieran, comentarios, experiencias, opiniones para nuestro Twitter, arroba3356TNU. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Más allá de sus funciones específicas, Bueno, volvemos a 33. ¿Cómo mostraba el informe? Los militares estuvieron presentes en situaciones que se entendían como de descontrol social, ¿pero estarán prontos para otros desafíos? Estaremos en ese escenario, será necesario, estarán prontos, como decías, para enfrentar un escenario como el que está planteado hoy. El Magíster Rolando Arbezún nos acompaña esta noche, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación. A ver, la primera pregunta, sí, lo más directa posible para ir al grano y en todo caso después ir avanzando. ¿Es razonable pensar que los militares participen en las tareas de la seguridad pública? Bueno, yo siempre respondo que en estos temas la definición siempre es una definición política, ¿verdad? Es decir, los que nos dedicamos a estudiar estas problemáticas podemos brindar argumentos, pero tiene que quedar bien claro que siempre la decisión es una decisión política. Cuando uno analiza las experiencias que hay, y francamente si a mí me hubieran dejado hubiera hecho una performance hoy, ¿no? Hubiera traído un cartel que diga historia, ¿verdad? Porque en nuestro país los militares ya se ocuparon de la seguridad pública durante 12 años y eso trajo diversos resultados. En primer lugar, hace poco se inauguró un memorial en la entrada del penal de libertad, donde 2.800 uruguayos fueron detenidos, torturados, asesinados. En la antigua unidad militar número 2, hoy Punta de Riel, en la unidad número 6, Punta de Riel, cerca de 800 mujeres uruguayas también sufrieron torturas, vejámenes y demás. En ese momento, y esto es bueno recordarlo, los policías, y esto es algo que pasa en otros países que han atravesado esta experiencia de militarización de la seguridad pública, han estado subordinados a las relaciones militares. Y yo no tengo ningún empacho en decir que, por favor, le pregunten a cualquier dirigente policial de la época cómo eran tratados por los militares en los momentos en que los militares se hacían cargo de la seguridad pública. A pesar de eso, la seguridad pública del país, y basta con revisar toda la prensa y todos los datos que existen, que no están tan consistentes como los datos que tenemos hoy con relación a la criminalidad, pero están en la prensa, no resolvieron los problemas de seguridad pública, entendiendo seguridad pública de una manera muy estrecha, muy banal, muy simplista, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que para poder entender este problema, porque además el tema de la seguridad pública en nuestro país, para dar un ejemplo claro de cómo yo estimo que está planteado, es como un grupo de amigos que se juntan y dicen, vamos a jugar a las cartas, el problema es que los mazos de cartas, que son varios, de póker, de esconga, de distintos tipos de juegos, están mezclados, y para poder hacer efectiva la posibilidad de jugar hay que separar cada carta y ubicarla en cada mazo. En los temas de seguridad pública hay que separar cada mazo de problemáticas, porque de lo contrario uno pensaría que los temas de seguridad pública obedecen exclusivamente al fenómeno o a las cuestiones vinculadas directamente al delito. Entonces es una simplificación bastante grosera y que conduce a muchos errores de apreciación estratégica. No seríamos el primer país, además de que ya tenemos historia de militarización... Bueno, en la región hay países que tienen militarizada parte de la cultura de la seguridad interna. Bueno, Brasil cumplió tres meses de militarización. Bueno, Brasil, en el análisis político siempre se utilizan tres conceptos que son como tres variables analíticas, ¿verdad? El concepto de militarización, que Brasil lo cumple al pie de la letra. El concepto de militarización de la policía, que Brasil lo cumple al pie de la letra. Y el concepto de militarización de la seguridad pública, que Brasil lo cumple al pie de la letra. Y el río de Janeiro. Eso es lo que explica, por ejemplo, que los analistas políticos consideren que Brasil, a pesar de toda la transición que se hizo hacia la democracia, es una transición que no ha logrado desmontar las estructuras fundamentales del régimen militar. Incluso, por ejemplo, hay evidencias muy fuertes de cuando gobernaba Lula, que él también se vio con las manos atadas con relación a estas situaciones que se dan en concreto en Brasil. Sí, los Juegos Panamericanos también, cada vez que había copa y todo eso. O cada vez que los militares entraban en conflicto, dos ministros de Lula tuvieron que renunciar a partir de esos conflictos. Pero saquemos a Brasil, que es un caso muy particular, y ubiquemos, ya que se ha hablado tanto del Salvador y Guatemala, en las experiencias del Salvador y Guatemala. Las experiencias del Salvador y Guatemala no han conducido en ningún momento, en ninguno de los casos posibles, a una reducción de los delitos violentos en ninguno de esos dos países. Pero para poder entender esto, es decir, este proceso que se dio en Centroamérica en particular, que se fue derivando poco a poco hacia otros países, hay que entender de dónde viene esta idea. Y esta idea viene del único país del mundo donde probablemente las funciones entre policía y fuerzas armadas está claramente delimitada desde el año 1878. Me estoy refiriendo a los Estados Unidos y a Norteamérica. En 1878, en los Estados Unidos se proclamó la aún hoy vigente, a pesar de los atentados del 9-11 y el resto de los atentados terroristas que se han dado en el mundo, lo que se conoce como la ley pose comitatis. Esa ley establece claramente las funciones de la policía y las funciones de las Fuerzas Armadas. Hay excepciones a esa ley que están vinculadas a situaciones de mucha gravedad, como puede ser, por ejemplo, lo que pasó con el huracán Katrina. Sin embargo, toda la Fuerza Armada que participa en algún evento, y Estados Unidos ha tenido varios de estos eventos, donde son convocadas las Fuerzas Armadas a asegurar algún tramo, vamos a llamarlo así, del orden interior, las Fuerzas Armadas saben que si ellos intervienen así, caen ante la eventualidad de una violación a la ley penal, de la posibilidad de ser juzgados penalmente y no por el Código Penal Militar. Claro. Es decir, así hay como un cuidado por parte de los Estados Unidos. Está muy claro. Está muy claro. Es decir, los Estados Unidos en su política doméstica son muy claros y son muy rigurosos en el control de estas cuestiones. El problema es que Estados Unidos predica lo contrario de lo que practica. El Plan Colombia, los planes que se dieron en El Salvador, que tuvieron varios nombres, el Plan Mano Dura primero, Plan Super Mano Dura después, Plan Antidelincuencial después, no han dado absolutamente ningún resultado, porque las estructuras que explican las problemáticas de las organizaciones criminales tipo Maras y Pandillas, pasan por otros andaribeles y no necesariamente por los que han sido definidos por el Departamento de Estado, por lo menos para América Latina, un continente donde además los militares han tenido históricamente una presencia nefasta en el control de la seguridad pública y así han dejado a los diferentes países. A pesar de esto, y a pesar de que efectivamente algunas de las cosas que vos decías son muy notorias, si uno repasa también lo que desde la propia institución militar se sostiene, y hablo en democracia, no hablo de lo que opinan las instituciones militares en situaciones excepcionales, tienen en general una mirada bastante crítica sobre la posibilidad de que ellos asuman la defensa de la seguridad interior. Repasando alguna bibliografía, hay un general brasileño, Leonidas Pires González, que dice una cosa que es fantástica, dice, si usted visita los cuarteles, no verá esposas en ningún lado, pero sí encontrará polígonos de tiro. Es decir, dentro de las Fuerzas Armadas está claro que no es esta una cuestión fácil de resolver. Sí, sí. Y además los militares en ese sentido lo tienen muy claro, es decir, su misión, su función, es una función que está destinada para el enfrentamiento del enemigo externo, ¿de acuerdo? Ellos no están capacitados para hacer investigaciones, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas norteamericanas no hagan estas operaciones fuera de su territorio, pero no en su territorio, no se les ocurriría, no sería viable que el Congreso de los Estados Unidos aceptara que las Fuerzas Armadas ingresaran a hacer investigación policial dentro de las fronteras norteamericanas. Eso es un impensable en la estructura, digamos, institucional democrática de los Estados Unidos. Los militares, nuestros militares, que son los que a mí me importan, los militares del país donde vivimos, nosotros debatimos en el debate nacional de defensa durante cerca de un año y medio todas las problemáticas vinculadas a la defensa de este país para poder elaborar lo que después fue la ley marco de defensa nacional. Nunca, en ningún momento, ninguno de los altos jefes militares y a los mandos medios militares se le ocurrió la peregrina idea de aceptar funciones policiales para las Fuerzas Armadas en tanto y en cuanto tenían plena conciencia, además, por su propia historia, no me estoy refiriendo a la historia vinculada al golpe de Estado, sino a la historia misma de la constitución de las Fuerzas Armadas uruguayas a partir del desarrollo del ejército artiguista y demás, que no les correspondía. Y eso está muy bien, eso es una conciencia muy clara del asunto. Uno de los argumentos que se utiliza, que son argumentos falaces, es que los militares, y esto es algo que uno lo encuentra en países como República Dominicana, que también atravesó un periodo de militarización de la seguridad pública, que los militares son menos corruptibles que los policías. Falso, es absolutamente falso. Tenemos el caso de México, que es el paradigma, digamos, de la penetración de la corrupción a todos los niveles institucionales habidos y por haber. Pasa también en El Salvador, pasa también en Guatemala, pasa también en Honduras. Si nosotros nos remitimos a un eventual caso uruguayo, los datos disponibles que hay con relación a las características sociodemográficas de nuestros soldados indican que son personas pobres, que viven en lugares pobres, y que su lugar, digamos, en la estructura salarial es bastante deprimido, por decirlo de alguna manera. No estoy hablando... Los funcionarios del Estado son los más abajados. No estoy hablando de los generales. Hoy se habló que el 44% están en conciencia de pobres. Exactamente. Estamos hablando de la tropa. De la tropa. De los que van a salir a patrullar, porque los que van a salir a patrullar no son los generales, son las tropas. Entonces, ahí tenemos, francamente, unas condiciones iniciales, lo cual no quiere decir que tenga que tener necesariamente éxito, pero son unas condiciones iniciales necesarias para cualquier actividad de corrupción. Claro. Pero además, dejémonos de fantasear. Lo hemos visto también. Nosotros atravesamos un periodo, por ejemplo, en las prisiones, donde yo tengo alguna trayectoria, donde decíamos que el problema de las prisiones estaba localizado en que los policías que estaban custodiando las entradas a las prisiones eran susceptibles de ser corrompidos. Bien. Se creó entonces la custodia por parte de lo que hoy se conoce... La perimetral. Claro, como Guardia Republicana. Eso no ha impedido que se hayan efectuado procedimientos contra efectivos de la Guardia Republicana que también fueron objeto de actos de corrupción, es decir, comprados o, de alguna manera, embretados en una dinámica delictiva a la entrada de las prisiones. En este sentido, esto es una falacia. No asegura para nada lo que vaya a suceder. Pero además, la entrada, la entrada de... Recuerden que yo dije tres conceptos. Militarización, militarización de la policía y militarización de la seguridad pública. En el caso uruguayo, yo creo que estamos claramente, y eso es bastante visible en la Guardia Republicana, en un proceso de militarización de la policía. Y uno analiza cuáles son los indicadores que te dicen que la policía está siendo militarizada. Las municiones, el armamento, los transportes, las tácticas, los procedimientos, y la doctrina, en definitiva, que es la que va conformando los movimientos de los grupos especiales militarizados de la policía. Ya lo tenemos en el Uruguay. La militarización de la seguridad pública sería dar un salto similar al salto que dio Brasil, que implicaría la declaración, por ejemplo, de determinadas zonas como zonas de conflicto o zonas de guerra. En Brasil hay un caso muy famoso, que es la famosa Operación Asfixia, que a partir del robo de siete fusiles automáticos, 1.600 soldados ingresaron un desastre. Porque la militarización de la seguridad pública y todas las investigaciones que hay... La desproporcionalidad de aquella operación fue tremenda. Pero genera, además, cuatro elementos que yo los quiero leer, los escribí para hacer lo más preciso posible, que son, primero, incrementa la penalización de los sectores más vulnerables. Es algo que, además, nosotros ya sabemos que está en la tapa de cualquier libro de derecho penal. Los que están en las prisiones de todos los países del mundo son los más pobres, es decir, los más vulnerables. En segundo lugar, compromete cualquier reforma que se esté realizando con relación a la seguridad. En el entendido, por ejemplo, esto que se denomina la conformación de la nueva policía uruguaya, la militarización de la seguridad pública va a comprometer necesariamente ese proceso de reforma de la seguridad. Compromete, además, cualquier reforma que se dé en el ámbito judicial, como, por ejemplo, el Código Procesal Penal. Si ya a estas alturas del partido, con pocos meses de funcionamiento del Código Procesal Penal, hay todas las alarmas que hay prendidas y todos los paroxismos que hay con relación a lo que directamente el Código Procesal Penal, y con esto me estoy desmarcando, esas afirmaciones, ¿verdad? Estoy siendo un poco sarcástico. Imaginemos lo que sería una militarización de la seguridad pública. En tercer lugar, se contribuiría a darle una dinámica de mayor banalización de un problema que es mucho más complejo que el problema del enfrentamiento al delito. El enfrentamiento al delito no es un combate, aunque a veces tome la forma del combate. No es un combate. Es un problema que está vinculado a las formas en que nosotros nos estamos relacionando, a la forma en que nosotros estamos viviendo. Y yo no estoy minimizando en lo absoluto los datos, las estadísticas que hay con relación al crecimiento de determinada tipología del latido. Pero hay una maldita costumbre en este país, por ejemplo, en todos los países, para mí el que me importa es este, de magnificar y decir, porque las rapiñas han crecido tanto por ciento y aceptar entonces que todas las rapiñas son intercambiables unas con relación a las otras, cuando nosotros podemos identificar, si vamos al análisis particular de la inmensa mayoría de las rapiñas, que estamos hablando de delitos de vagatela en el sentido del monto económico que está implicado en la acción delictiva como tal. ¿Los queremos meter a todos presos? Es una decisión política también. ¿Sí? Acá siempre lo que se juega es cuánta gente queremos que viva adentro y cuánta gente queremos que viva afuera. Si queremos que afuera vivan poca gente y adentro mucha gente, metan los presos a todos, pero van a ser responsables de la decisión política. Claro. ¿Está? Porque si además... Bueno, se ha demostrado empíricamente que ha crecido la población carcelaria y han crecido los delitos. Sí. Ahora, hay una encuesta que se difundió ayer, no más, que 74% de los uruguayos apoyan los militares ayudando. O sea, no se puede tampoco ignorar que hay una percepción social justamente que no ve soluciones de corto plazo y ni siquiera de mediano. ¿Qué decir a estos 74% de los uruguayos? Por eso yo decía, si yo hubiera sido un poco atrevido, me miré algunos programas de ustedes para saber en qué situación iba a estar. Voy a traer un cartel que dijera historia. Yo creo que ese 74% lo único que está indicando cuán efectivamente ha trabajado en este país la producción de impunidad. Ese es un resultado de largo aliento con relación a cómo se produce impunidad en un país. Ya sé, por ejemplo, que las cifras de ese 74% son superiores en la misma medida en que disminuye la edad, es decir, que son más jóvenes. Los más jóvenes son los que más piden la presencia de los militares. Y esto es terrible, porque esto implica que la dictadura y los efectos de la dictadura y los efectos de la impunidad ante los hechos dados durante la dictadura continuó produciendo un tipo de impunidad que se transfiere generacionalmente. Y a eso lo único que yo creo que hay que hacer es plantarle enfrente memoria. Memoria, contar, trabajar una y otra vez del mismo modo que ante los problemas que hay de convivencia social, lo único posible es trabajar con ellos. Hay un cuarto elemento y no me quiero olvidar porque es sumamente importante. 30 segundos. Es que la presencia de militares en el ámbito de la seguridad pública afecta directamente las dinámicas características de la vida en democracia, aunque no más sea, y fíjense que estoy señalando solo el mínimo, porque disminuyen las posibilidades de control civil sobre sus acciones. Si nosotros queremos una democracia tutelada por las acciones de los militares, avancemos a la militarización de la seguridad pública y hagámonos responsables de lo que sin ninguna duda mañana los futuros uruguayos nos van a exigir como rendición de cuenta por lo que no supimos hacer anteriormente. Rolando, gracias por este rato. Por favor. Ha sido muy interesante. Me parece que nos vamos esta noche un poquito más preocupados de los que vinimos. De todas maneras queda un debate para el próximo bloque. Gracias por haber venido. Ya seguimos, vamos a recibir los diputados Pablo Abdala y Luis Puig. Ya venimos. Son las 21 y 36 minutos. Seguimos acompañándonos aquí en 3356. Sí, muchísimas gracias por la presencia de los diputados Pablo Abdala del Partido Nacional y Luis Puig del Frente Amplio. Mucho gusto. Me encantaría empezar esa discusión del punto donde dejamos con el licenciado Rolando Arbezún, que es, bueno, ¿es una fantasía que los militares pueden aportar a la situación de seguridad pública de Uruguay? Yo creo que no es una fantasía. Creo que hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de la participación de los militares. Creo que esto no hay que verlo en blanco o negro. Es decir, el tema no es militarización sí o no. Si lo planteáramos en esos términos, yo digo, ya yo no estoy de acuerdo con la militarización. En términos de que las Fuerzas Armadas o los militares sustituyeran a la policía en el desempeño de la gestión policial y en el combate al delito y en la política de seguridad, por supuesto que no. Yo desecho todas las experiencias que recién se comentaban, que por supuesto son fallidas y muy peligrosas. Ahora, sin embargo, Rolando no mencionó algunos modelos que en todo caso yo estoy dispuesto a considerar y de hecho estoy considerando porque mi sector está promoviendo una reforma constitucional para crear una Guardia Nacional, que es precisamente la conformación de un cuerpo especial que ayude o que apoye a la policía. Son los ejemplos de los países europeos. Todos ellos, o por lo menos algunos muy conocidos. El caso de España, el caso de Francia, el caso de Italia, Portugal, Holanda. Es decir, la conformación de unidades o de cuerpos o de guardias integradas por efectivos militares que estén bajo el mando o coordinando, pero seguramente tras la gestión de la policía en el combate al delito en una función de apoyo, en una función de contribución, de complementación. Lo que dijo el Ministro en el informe que escuchamos hace un rato cuando explicaba este proyecto de ley que el gobierno promovió y aprobó, nosotros lo acompañamos y lo votamos, para ejercer la vigilancia de la frontera. Pero ahí en las Fuerzas Armadas van a hacer función policial, que quede claro. Por más que se exceptúen los centros poblados, está claro que ahí las Fuerzas Armadas van a actuar en el combate a todos los delitos, a todas formas de irregularidad, dice la ley, que se puedan plantear. No es solo para el combate al delito transnacional o al crimen organizado, también para repeler un hurto o para combatir una rapiña o un secuestro o una violación. Es decir, van a ser de policía. A mí la solución está del gobierno, yo lo decía en sala el otro día, el diputado Puch votó en contra, perdón, votó a favor, pero aclaró que lo hacía por disciplina partidaria, en una actitud que yo siempre he reconocido como de gran coherencia, porque dijo que no estaba de acuerdo, y creo que Luis ha sido coherente con lo que ha sostenido siempre. El gobierno, me parece, que en este caso es el que cambió de posición. Y sobre todo no es coherente, y redondeo mi idea, cuando nosotros, por ejemplo, proponemos la creación de una Guardia Nacional, que sería un cuerpo especial, integrado con todas las garantías, bajo la ley de procedimiento policial, bajo el mando del Ministerio del Interior, a los efectos del combate al delito, con una previa y especial capacitación y especialización de los cuadros, que quede claro, y de una forma arreglada, al gobierno eso le parece mal, lo dijo el Presidente de la República, lo dijo el Ministerio de Defensa, pero después promueven una ley como esta que promovieron para la frontera, donde van mucho más allá de los propios límites de la ley de procedimiento policial. Los militares que actúan en la frontera van a tener, yo no sé si en eso hubo imprevisión, mayores facultades y mayores atribuciones que las que tiene la policía actuando en función policial, por ejemplo en el tema de la identificación de personas. Luis. Sí, en primer lugar, yo creo que cuando hablamos de un tema sensible como seguridad, yo preferiría denominarlo convivencia, convivencia democrática. Y en realidad focalizamos en la necesidad de la participación de militares en el control interno de la seguridad. Creo que en primer lugar estamos parcializando, flechando la cancha en un tema que tiene varios componentes. Acá el tema no es simplemente el tema del enfrentamiento al delito, que debe existir y existe. Acá el tema de la convivencia tiene componentes de desarrollos de políticas sociales, de políticas integrales, tiene que incorporar el tema de la educación, tiene que incorporar el tema de la inclusión de la mayor cantidad de ciudadanos posibles, tiene la necesidad de tener una política carcelaria que tienda a la rehabilitación y a bajar el tema de la reincidencia, porque todos esos temas tienen incidencia en el tema de seguridad o en el tema de convivencia. Creo que cuando se plantea el tema de la participación de los militares realizando funciones policiales, de alguna manera se intenta recorrer un camino que ha fracasado en nuestro continente abiertamente. El Salvador, que tiene una de las tasas más altas de homicidios dolosos, de las más altas del continente, y donde ha habido experiencias de militarización de la seguridad, fracasada rotundamente con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda, fracasada rotundamente. Mano dura, más mano dura, enfrentamiento a la delincuencia y en realidad tenemos una tasa de 41 cada 100.000 habitantes, 41 homicidios cada 100.000 habitantes. Otra situación que podemos analizar es la situación de Honduras, muy superior, de 90 homicidios dolosos cada 100.000 y allí hay participación de los militares en la llamada seguridad. Veamos el caso de México, la llamada guerra a las drogas en la cual la participación de las fuerzas armadas dio como resultado cientos de miles de muertos en esa operación totalmente a la inversa de lo que era necesario. Entonces, analicemos que las políticas represivas por sí solas y más agravadas con la participación de cuerpos que están organizados, pensados, preparados y armados para otra cosa, para otra cosa, el militar está preparado para el enfrentamiento y para matar, no está preparado para el desarrollo de tareas policiales. Me parece un profundo error que puede agravar sustancialmente la situación que hoy tenemos. Diputado Dala, ¿no hay ya en la policía, bajo la égida del Ministerio del Interior, un cuerpo que es de alguna manera similar a lo que se está proponiendo en el proyecto de su sector y que no sería necesario, por lo tanto, recurrir a personal de las fuerzas armadas para esto? Me refiero a la Guardia Republicana. Sí, sí, entiendo la pregunta. No necesariamente. Nosotros partimos del concepto de que el país vive una situación de emergencia en materia de seguridad. Yo comparto plenamente el análisis del diputado Puch en cuanto a que la represión es un aspecto. Por supuesto tiene que haber políticas preventivas. Por supuesto que hay que ir a las causas profundas del delito que, por supuesto, también es multicausal. Ahora, me preocupa que en nuestro país estamos muy lejos de hacer lo que hay que hacer, con militares o sin ellos. Yo no tengo más remedio que remitirme a las declaraciones del Director Nacional de Policía de hace menos de una semana, que dijo claramente que nos estamos aproximando, puede haber sido una exageración o no, pero lo dijo a realidades como la del Salvador, que acaba de escribir el diputado Puch o de Guatemala, que las bandas criminales avanzan, que el Estado se retira, que en poco tiempo los marginales van a ser mayoría y no sabremos cómo combatirlos. Esa no es una alarma que estamos generando desde la oposición, ni es un comentario de un analista independiente, de un periodista o de un observador de la realidad. Es una confesión o una declaración, a mi juicio resignada y con una cierta dosis de impotencia, lo digo francamente, que a todos nos impactó, del principal jerarca técnico de la Policía Nacional del Gobierno de la República. Entonces, frente a eso, ¿qué decimos? Bueno, dada la situación que estamos viviendo, tenemos que recurrir o apelar a todos los recursos materiales y humanos que el Estado pueda tener de una forma ordenada. Aquí no estamos hablando nosotros, no nos estamos planteando de abrir las puertas de los cuarteles para que los militares salgan de una forma indiscriminada a sustituir a la policía y a, por lo tanto, combatir el delito sin límite de especie alguna y sin estar, por lo tanto, sometidos a la ley y a un estatuto específico que al efecto se establezca. Estamos pensando, repito, en modelos que no son los que se han ensayado en América Latina, que han fracasado, salvo el caso de Chile, ¿no? El caso de Chile en todo caso puede ser lo de los carabineros un ejemplo a tomar en cuenta, sino que estamos pensando en buenas experiencias que se han dado en el mundo, particularmente en los países europeos. Reitero, a partir de un cuerpo especializado, sometido a la ley de procedimiento policial, que actúe funcionalmente bajo la gestión del Ministerio del Interior en apoyo, como de hecho las Fuerzas Armadas en el Uruguay lo vienen haciendo en las más diversas tareas, porque ahora tenemos este paso grande que quiere dar el gobierno con relación a la zona fronteriza, como estábamos diciéndolo recién. Repito, podemos detenernos a analizar eso, yo creo que la ley es muy mala, asumo la responsabilidad porque la terminé votando, pero creo que deja algunos cabos sueltos muy peligrosos, como por ejemplo poder pedir identificación a ciudadanos que ni siquiera son sospechosos de haber cometido un delito, habilita que las Fuerzas Armadas puedan hacer razias en la zona de la frontera, yo eso no lo comparto. Estoy pensando, repito, en lo otro, en una cosa que en tal caso lo que representa es la posibilidad de la contribución, de la colaboración, del apoyo. Hoy las Fuerzas Armadas contribuyen en la vigilancia de los perímetros de las cárceles, contribuyen en la frontera con el Ministerio de Ganadería en el combate a las enfermedades y en el tema de las barreras sanitarias, desarrollan tareas como policía aeroportuaria, contribuyen en la seguridad en los puertos y en las zonas marítimas a través de la Prefectura Nacional Laval. La propia ley orgánica militar establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan contribuir con la seguridad. Su misión central, por supuesto lo dice la Constitución, es garantizar la seguridad en lo exterior, pero eso no quiere decir que en lo interior no puedan contribuir. El tema es de qué forma, de una forma democrática y que nos dé garantías a todos. Luis. Sí, en primer lugar yo creo que hay un debate que está planteado sobre lo que significa un proceso increciendo de mayores responsabilidades e injerencia interna a las Fuerzas Armadas. El diputado decía el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, proyecto presentado con muy poco tiempo de discusión, un proyecto que desde mi punto de vista los frenteamplistas debiéramos haberlos analizado a la luz de las enseñanzas de alguien que escribió mucho sobre esto y que conocía a fondo el tema, como el general Licandro, que planteaba el enorme peligro que significan las Fuerzas Armadas realizando tareas de control interno. Y Licandro analizaba, por ejemplo, cuando se decía que las Fuerzas Armadas uruguayas con varias misiones de paz, entre ellas las de Haití, se estaban preparando y era algo que iba a servir de experiencia para el país. Licandro decía, cuidado, las Fuerzas Armadas cuando van a hacer misiones de paz están realizando tareas de fuerzas de ocupación que realizan tareas policiales y eso es profundamente nocivo. Entonces, a nosotros nos parece que cuando se plantea el debate, en realidad se está planteándolo en una dirección, porque cuando se plantea la participación de las Fuerzas Armadas en cualquiera de los ejemplos que se plantea, en realidad acá lo que se está priorizando es el tema de la represión. La represión se va a dar al extremo con el tema de las Fuerzas Armadas. Y hay otras experiencias que el país tiene que recorrer, el enfrentamiento al delito, la represión claramente está presente, pero hay experiencias importantes para poder combatir la fragmentación social que sigue existiendo en nuestro país, la situación que se da, por ejemplo, con jóvenes y jóvenes pobres de nuestro país, que son los estigmatizados y van a ser de alguna manera las primeras víctimas de políticas que aumenten lo represivo. Y nosotros aspiramos a otras políticas. Por ejemplo, cuando se habla de los jóvenes en conflicto con la ley. Bueno, ha habido experiencias muy importantes en este país, experiencias iniciativas de los sindicatos donde jóvenes que tenían problemas de conflicto con la ley fueron incorporados a tareas laborales, de alguna manera acompañados por los sindicatos, y esos gurises jóvenes que decían, soy chorro y me las banco, a los cuatro meses estaban diciendo, soy carpintero y soy del Zunca. Y eso es una forma de aumentar la convivencia. Eso es una forma. ¿Quiere decir que no tiene que haber represión? Por supuesto que tiene que haber represión. Hay una variante en los delitos. El tema del narcotráfico opera de determinadas maneras. Ahora, mucho cuidado con esa concesión que ya demostró México, que es un rotundo fracaso el tema de la guerra a las drogas. Mucho cuidado con eso, con la militarización, porque le estamos entregando a las víctimas del narcotráfico, si la estamos entregando para que engrosen el ejército del narcotráfico, cuando en realidad las políticas sociales tienen que cumplir el control de integral. No, como dice Lallera, qué va a pasar cuando los marginados sean mayoría. Nuestro proyecto político es para integrar gente, porque si eso sucede, habrá fracasado. Nuestro proyecto político es para integrar, para mayor convivencia, para integrar mayor cantidad de población a una vida digna. No nos parece adecuado lo que planteó el director de Policía. Sí, justo agarro ese guante. Sin embargo, él recibió apoyo de superiores inmediatos. Y hay una encuesta, que yo vuelvo a ella porque me parece que hablamos para la gente, que da cuenta de una especie de falta de paciencia capaz en ver los resultados a más largo, mediano plazo. No hay un tema, una confluencia de percepción, incremento de la violencia, y capaz que señales desencontradas, ¿no? Porque el director nacional de policía habla de los fiscales, del nuevo código del proceso penal, va a pasar por ajustes, ¿no? Hay como todo un clima que también es necesario entender la población, que se siente rehén de como un escenario que está cambiando todo el tiempo y que uno no ve resultados. Es una impaciencia popular. Estos temas implican que, lógicamente, la población requiere soluciones urgentes. Lo que pasa es que acá no hay soluciones mágicas. Y sería engañar a la población diciéndole, aumentando la represión, integrando a los militares a las tareas llamadas de seguridad interna, vamos a obtener resultados. Lo que podemos hacer es agravar eso. Por tanto, la complejidad de las políticas sociales, conjuntamente con las políticas de seguridad, que tienen que hacer un fuerte hincapié en la educación, tiene que hacer un fuerte hincapié en combatir la fragmentación social. Tenemos fragmentación territorial en nuestro país y en Montevideo. Bueno, esos son elementos los cuales hay que conjuntar para decir la respuesta al tema de convivencia de seguridad no puede ser y sería una mala respuesta exclusivamente represiva, porque simplemente lo agravaría. Si no generamos mejores condiciones en las cárceles, para que la gente cuando salga tenga la posibilidad de integrarse a tareas de la sociedad, lo escuchaba Petit, el comisionado parlamentario, y yo creo que hay que seguir, y se viene haciendo un esfuerzo en eso, en tratar de llevar a cárceles más pequeñas, usted decía cárceles de más de 500 personas son inmanejables, porque no se puede atender la salud, la educación, porque no hay que trabajar en eso, pero son políticas integrales. A ver, yo creo que no es solo represión, pero también creo que cuando la inviolencia se multiplica y la criminalidad aumenta, y eso es lo que nos está pasando en el Uruguay, más allá de la gestión del ministro Bonomi, que nosotros la criticamos mucho y le asignamos una enorme responsabilidad, pero hago un costado eso, hay un dato objetivo, desde hace prácticamente un año, evidentemente hay una escalada de violencia en el país, yo lo advierto, analicemos los homicidios del año que está corriendo, tuvimos a razón de más de un homicidio por día en el mes de abril, tuvimos 147 homicidios en el primer trimestre, lo cual proyecta más de 400 y cerca de 500 homicidios este año, nos vamos encaminando al doble de los homicidios que tuvimos en el 2016, yo creo que hay que tener políticas sociales y de prevención que corten la reproducción de la pobreza, ahora, mientras tanto, obviamente a la población hay que darle seguridad, la gente quiere, por supuesto, que se la proteja, que se la cuide, y por eso nos pide medidas en términos de establecer lo que yo decía antes, apelar a todos los medios legítimos y legales de los que podamos disponer para enfrentar esta situación, y es en esa perspectiva que nosotros no planteamos la militarización que quede claro, porque me parece que eso sería recorrer un camino absolutamente riesgoso y absolutamente quimérico desde el punto de vista de pretender que encargándole a las Fuerzas Armadas vamos a tener seguridad de un día para el otro y podemos eventualmente exponernos a desbordes mayores y a consecuencias no deseadas. Sí, hay mucha literatura que señala que la represión en ese sentido en general reproduce la violencia. Está bien, pero nosotros no estamos pensando en reprimir por reprimir, lo que estamos pensando es en la gestión policial establecer un refuerzo, está claro que los efectivos policiales hoy no son suficientes para combatir la delincuencia, la Guardia Republicana, tú me preguntabas hoy, que tiene un armamento de enorme poder de destrucción, ese armamento de enorme poder de destrucción no lo usa, porque está armada como para la guerra. A mí me parece que ahí es un tema que podríamos analizar aparte, pero me parece que es un error que se ha cometido por parte de la gestión del Ministerio del Interior. Ahora tampoco alcanza con la Guardia Republicana. Entonces lo que queremos es que haya más efectivos, lo que queremos es que haya militares capacitados para ejercer función militar, no para actuar como militares que reprimen como militares. No sé si se me entiende la idea, ese es el sentido. Y que quede claro, nosotros apostamos a las políticas sociales, pero yo creo que las políticas sociales, por lo pronto, en la vinculación que tienen con la prevención del delito, no están dando resultados, porque por algo la llera dice lo que dice. El tema de las cárceles sin duda es un gran tema. Ayer Petit, yo estuve en la presentación del informe, nos dijo que el Ministerio de Desarrollo Social está ausente de los centros penitenciarios, que debiera tener una presencia estable y permanente, y no la tiene, no tiene programas, no participa. Participa así la sociedad civil a nivel de distintas organizaciones, pero el Ministerio de Desarrollo Social brilla por su ausencia. Y lo acaba de decir la llera también. Es decir, ¿está funcionando la prevención del delito? ¿Está funcionando la intervención del Estado para conjurar las causas profundas? ¿O seguimos teniendo un problema cultural cada vez más grave, según el cual, bueno, lo que ocurre es que las bandas criminales van conformando subculturas, que después terminan por desbordarnos y terminan por generar lo que dice la llera, que la policía actúa en caso de flagrancia, actúa por reacción y tiene que ir sobre los hechos consumados, y no se corta la reproducción del delito? Creo que hay algunos elementos que me parece que son muy gráficos. En realidad, la población carcelaria de Uruguay en este momento está en torno a los 11.000 presos. Es un porcentaje altísimo de acuerdo a la cantidad de población. Y durante mucho tiempo se desestimaron algunos aspectos que, como eran las medidas sustitutivas y demás, se llegó a los procesamientos con prisión que llevaron a muchos jóvenes a hacer cursos de posgrado en delitos con algunos delincuentes consumados en las cárceles. Y esa política es profundamente equivocada. ¿Esto qué quiere decir? No enfrentar el delito. No, por el contrario. Hay formas de delito que han cambiado, que hay que enfrentarlas, pero sin perder la perspectiva, que acá no se trata de ser un gran depósito de presos, porque esa gente algún día va a salir. Si no mejoramos las políticas de salud, de educación, de trabajo, de formación, que permitan integrar a la persona y darle una perspectiva desde el punto de vista de sentirse realmente útil, darle perspectiva. Y eso tiene que ver también, no es un tema asiomático, el tema de decir que la fractura social es una posibilidad de contribuir cada vez más a la formación de delincuentes. Entonces, las políticas sociales no es para decir, bueno, reprimimos pero hacemos políticas sociales. No, el desarrollo de las políticas sociales es un elemento fundamental. Si no incorporamos eso, nos vamos a encontrar con realidades donde la delincuencia organizada gana la batalla, porque en realidad le entregamos a una parte de la población muy grande, sobre todo jóvenes, que lo hacemos víctima de las políticas de la delincuencia y del Estado. Yo pienso lo mismo, un minuto, pienso lo mismo desde el punto de vista de cuál es la ideal política penitenciaria que tenemos que tener. Creo que no es la que tenemos, porque lamentablemente en nuestras cárceles, y ayer claramente el doctor Petit lo dijo con absoluta elocuencia, lo que están indicando hoy es que seguimos entreverando a los presos, a los más peligrosos con los que cometieron delitos leves, no hay categorización de los mismos a la hora de internarnos en el sistema carcelario. Por otra parte, hay un 30% de internos, de privados de libertad, que todavía siguen viviendo en condiciones inhumanas. Él manejó una cifra, solo uno de cuatro en la realidad actual que tenemos en las cárceles, eventualmente puede tener condiciones de rehabilitarse. Y por eso nos pasa lo que nos pasa con los niveles de reincidencia. Egresan del sistema penitenciario por año aproximadamente entre 6.000 y 6.500 presos, porque hay una enorme rotación y renovación, por lo que decía el diputado Puch con todo acierto. Los presos algún día salen, por eso nos debe preocupar que salgan en términos de poder reinsertarse. Pero los que salen no salen en términos de poder reinsertarse, porque el 65% vuelve a reincidir. Y de esos 6.000 o 6.500 que salen, por lo tanto, entre 3.500 y 4.000 van a volver a cometer un delito, o más de un delito, porque de pronto vuelven a caer y vuelven a ingresar al sistema carcelario después de haber cometido varios delitos. Entonces ahí es donde evidentemente tenemos que conjugar las dos cosas, inexorablemente. Porque la realidad que tenemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista del efecto de las políticas del Estado en materia de reinserción social y de promoción social, yo creo que son efectos, por supuesto, retrasados, pero en nuestro caso hasta ahora no han llegado. Yo no veo mejoras desde ese punto de vista, y me remito a lo que dijo el director Lallera. Bueno, diputados a los dos, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Ese tema sigue. Este tema va a seguir sin lugar a dudas, y probablemente tengamos que volver a debatir sobre él. Exactamente. Porque además, quienes están proponiendo hoy esta posibilidad lo van a seguir haciendo, y quienes están en contra dan la sensación de que van a seguir estando. Sí, se vienen ajustes, de hecho, en el marco penal. Y va a haber ajustes, sin lugar a dudas. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, con mucho gusto. Hasta la semana que viene. A las 9. A las 9. ¡Suscríbete al canal! A las 10. A las 10. A las 11. Gracias.